Lamentablemente tenemos que informar de otro accidente fatal que tiene como víctima a un ciclista ocurrido en la mañana de este miércoles. Recién hablábamos de uno ocurrido en Luján de Cuyo, ya lo vamos a repasar, pero también tenemos que informar que esto ocurrió en Godoy Cruz. Ustedes están viendo las imágenes, más concretamente en el oeste de ese departamento, en la intersección de calle Salvador Arias-Ilia. Allí varios llamados al 911. Hace cuestión de minutos notificaron de un accidente donde la víctima había sido un ciclista que fue atropellado justamente por un camión de basura que pertenece a la municipalidad de Godoy Cruz. El hombre, el ciclista, el que conducía en el rodado menor, bien digo, es un joven de 22 años, quedó abajo del camión, lógicamente con graves heridas. Y luego personal policial y personal de ambulancias constató lamentablemente su deceso, así que de esta forma se convirtió en la segunda víctima fatal de un accidente de tránsito en lo que va de este miércoles. Recordemos que la primera fue otro sujeto, ahora sí nos dicen que podemos decir su nombre, Ariel Germán Castro, de 30 años, aproximadamente, de 34 años. Para ser más preciso, que circulaba en esta bicicleta por calle Paso y Acceso Sur y en ese momento, cerca de las 2 de la mañana, o al menos a esa hora fue el momento en que se encontró el cadáver, fue atropellado por un vehículo que además se dio la fuga y hasta ahora no hay datos para identificar a quien protagonizó este incidente vial. Si bien hay cámaras de seguridad en la zona, nos dicen fuentes judiciales que en un principio no habrían captado al vehículo que atropelló a este ciclista y lo dejó allí abandonado en el lugar. Reiteramos el nombre entonces de la víctima fatal, Ariel Germán Castro, de 34 años, quien justamente falleció tras ser atropellado por un conductor que se dio la fuga. Ambos casos están siendo investigados por el fiscal de tránsito, Fernando Junta.